¡Suscríbete al canal! Los chicos que te anoten, chicos. ¿Qué año están? ¿Primero o segundo? Primero, bien. Primero. Fijate la etapa. Bien. Por la inflación, ¿qué va a hacer? Pobre Mauricio, ¿no? Macri impulsa el aumento de la VL. Es un promedio del 25%. Dándole una manito a Macri, ¿no? Bueno, parece que cada vez más, más house organ de Mauricio Macri. ¿Qué te lo anunciaba? Otro aumento, parecido a la provincia de Buenos Aires de Daniel Scioli. Impuestazo. Estos eran bastante, digamos, eran menor que este. Este del 25%, el otro tenía... Cuando es Scioli está mal, cuando es Macri está bien. Aparte, ¿viste? ¿Ves la foto? Está Alicaí. Sí, Alicaí, la manito al quiso. Sí, está todo mal, ¿eh? Todo mal. Bueno. Vamos a ver otra nota. La economía crece. Pero... Ahora crea menos empleo. Sí, sí. Está bien, crece, está todo bien. Hay mucho empleo. Bajó 7,3. Récord, se anunció ayer. Pero igual, hay menos empleo. Dice que crea menos empleo. Otra de las páginas. La asignación por hijo, una de las claves del voto, masivo a Cristina. Esta es una buena noticia, está bien. Esta es una encuesta de 200, ¿sí? Es una encuesta telefónica de 200 casos nada más. En todo el país, bastante poco, parece. Poco, sí. Parece bastante poco serio. Pero trata de decir como que es un voto clientelar. Es un poco con esa idea, digamos. La gente lo vota por eso. Lo que no termina de aclarar... ¿Por el chorifán? No, lo que no aclara también es que... ¿Dónde están los chorifanes? Yo la voté. Claramente, la mejor elección del kirchnerismo fue en las zonas más pobres. Sí. Y en las zonas más ricas fue donde, fíjate, Vicente López, Aizuelo, donde peor les fue, o en los barrios más acomodados de la capital. Belgrano, Palermo, etc. ¿Ves? El 60% de los consumidores más pudiente se muestra más cerca a la oposición. ¿Eh? Hubo un voto donde votó mayoritariamente. Fíjate esta otra nota. Dice, hubo idas y vueltas, pero al final Cristina se decidió y viaja a la ONU. Sí. Fíjate lo que es el primer párrafo. Sí. No solo no está firmada esta nota, ¿no? Pero, si no, dice, un comentario de incierto origen... Y es incierto, Vicente López. Primero, es un comentario. Un comentario. Ya primero que es un comentario. ¿De origen? Incierto. De incierto origen, no sabemos de dónde salió. Dicho al pasar, además. Después, aparte, es dicho al pasar, la semana pasada, y encima fue dicho... Esto no lo hagan en TEA, por favor, y si quieren promocionarlo. No lo hagan en TEA, en serio. Cristina abajo. No, no, por favor. A ver, en menos de un párrafo, la verdad es que hemos visto notas que no tienen ninguna... Son anónimas. Ahora, este tiene un comentario. Es de incierto origen. Está dicho al pasar... Al pasar, al pasar. Y encima en los pasillos de la Casa Rosario. Y... Sí. La verdad es que casi... Ya, los pasillos. Muy bien. Va, va, va. Falta, es falta. Vamos. A la casa, a ver otra, no. Bien, eh. No tenía... Esta no estaba firmada. Siente que siempre decimos cuando hay una operación... Es superproducción, eh. Bien. Siempre decimos que cuando hacen una operación no la firman, no le ponen nombre y apellido de la nota. También está el pudor del tipo, mirá, che, esto puede ser que no lo firmen porque me da un poquito de calor. Debo reconocer que no siempre es así. Voy a pedir perdón a Clarín, al director de Clarín, porque mirá, esta es la nota de la reelección, no está en mi cabeza. Miren esto, miren esto, presten mucha atención a esto, por favor. Es una operación, en realidad, porque vos lo que instalás cuando ves esto es que en realidad lo que quiere es la reelección. Porque si reelección no está por hoy en mi cabeza, es una operación. Claro. Yo digo, no la va a firmar nadie. No, claro. No le ponen nombre y apellido a esto. Sí, le pusieron. Sí, le pusieron. Fijate quién firma, nombre y apellido. Si querés podés mandarme un mail a napellido arroba Clarín. Tiene que echaron los correctores hace unos años. Sí, los echaron, los echaron. No tiene ningún problema. Fijate, seguimos. Hay más alumnos pobres en las escuelas, todo en la misma edición de hoy, en una enciclopedia. Hay más alumnos pobres en las escuelas privadas. Dice, entonces, digo, vamos a ver los cuadros, a ver, ahí, vamos a ver qué pasa con el tema del alumnado este año, ¿sí? A ver. 9-2010. Fijate, tipo de establecimiento público, 2009, 55, 2010, 56. Sí. Y en la escuela privada, 23 y 23. Sí. Es decir que hay más alumnos, probablemente por la asignación universal o algo, hay más alumnos, hay más chicos escolarizados. Eso no es noticia para Clarín, sino que hay más chicos pobres que van a la escuela privada. Probablemente porque pueden pagar una cuota en una escuela privada y la gente no quiere pagar. Pero vendido de manera negativa, vendido de una manera negativa. ¡Papelito, papelito! Gracias, Romero. Edición especial. Muy bien.